Muy buenas a todos, gente de YouTube, estamos en un nuevo video en el que vamos a tratar un tema específico de Friedrich Gauss que fue un contribuyente muy grande en la matemática, considerado el príncipe de la matemática en este caso vamos a hablar sobre el tema de la suma de Gauss, que es esta fórmula general que muchos de otros ya han visto o han aplicado en su vida Entonces, primero que todo, ¿quién fue Gauss? Fue un matemático, astrónomo, geodesca y físico alemán que contribuyó en muchos campos, teoría de números, análisis matemático, geometría, álgebra, etc. Primero que todo, algunos dirán, bueno, ¿cómo nació esta fórmula? Todo se remonta a cuando Gauss está en su niñez en una escuela de Alemania Está en una clase cuando su profesor fue interrumpido por un estudiante Entonces, debido a esto, les dio un castigo a todo el salón, incluido a Gauss El cual fue sumar todos estos números hasta llegar a 100 O sea, tocaba sumar término por término hasta llegar a 100 ¿Qué pasaba? Uno se demoraba mucho Entonces, los demás compañeros de Gauss empezaron a realizarlo sin ningún problema Y bueno, pero ¿qué pasa? Gauss no lo estaba haciendo así, sino estaba analizando otra cosa Al cabo de un rato, Gauss va haciendo el profesor y demuestra este resultado El profesor sorprendido le dice que como era yo Ahí le explicó medianamente cómo lo hizo Eso se ve reflejado en la película Gauss, el niño prodigio, que está en YouTube ¿Verdad? Y refleja que si, que demuestra este resultado Bueno, el profesor castiga, pero luego ve el potencial de Gauss y lo acoge como su aprendiz Bueno, vamos a ver cómo fue que ya Gauss llegó a esa edición Para que fuera 5050 Entonces, lo primero que haremos será En una variable S ¿Sí? Almacenar la suma del 1 hasta el 100 Como así Entonces, haremos 1 Más 2 Más puntos suspensivos Si quieren coger otro término O otros dos términos, no hay problema Funciona igual Incluso lo pueden observar Yo voy a coger primero estos dos Más 99 Más 100 O sea, de cada extremo, cogí los términos Ustedes pueden coger de cada extremo 4, 5, 6, los que quieran Al final, les va a dar lo mismo Bueno, entonces Gauss en este momento dijo Bueno, ¿qué pasa si yo intercambio los valores? ¿Cómo así? O sea, pasar estos valores aquí Al lado izquierdo de la pantalla Y esto es al lado derecho de la pantalla Fue como hizo así 100 Más 99 Más Más puntos suspensivos 2 Más 1 Entonces, hizo como una Va a ser como una suma ¿Sí? Una suma gigante S más S Da 2S ¿Vean algunos por qué 2S? Imagínense que tienen un 1 aquí Entonces, 1 más 1 Nos da 2 ¿Y cuál es la variable que está Acompañando al 1? S La variable S No se le aumenta aquí un exponente Ni nada Si tuviera un exponente Y fuera una multiplicación Si se le aumentaría Digamos, S por S Da S al cuadrado Pero como es una suma Solo afecta a esta constante Que acompaña a la variable 1 más 1 da 2S Listo 100 más 1 Nos da 101 Bien 2 más 99 Nos da 101 Siempre va a dar 101 todo Si quieren pueden hacerlo con los otros términos No hay problema Pero siempre les va a dar 101 ¿Cuántas veces se repite este 101? Este 101 se está repitiendo 100 veces ¿Por qué 100 veces? Porque estamos sumando el 1 al 100 Y aquí también del 100 al 1 Que son 100 dígitos O sea, estamos sumando 100 veces ¿Si me entienden? Y siempre va a dar 101 Entonces Gauss Al ver esto dijo Ah bueno Tengo 2S Que esto es igual A 101 Por 100 Entonces Aquí como este 2 se está multiplicando El 2 Ya lo que hace es pasar A dividir Disculpe Un momento Listo Entonces pasa a dividir Disculpen mis números 101 Por 100 Esto es igual a 101 por 100 Nos da ¿Cuánto? 10,050 10,050 10,050 Digo De 10,100 10,100 Disculpen 10,100 Dividido en 2 Nos da 5,050 Como vemos Nos dio el resultado Entonces Gauss Cuando vio que le dio el resultado Se lo mostró el profe Y bueno Ya eso es otra historia Pero así fue como Gauss Supo Que la suma Del 1 Hasta el 100 O sea una sumatoria Del 1 Hasta el 100 Era 5,050 A veces cuando ustedes busquen En internet Van a encontrar algo así 101 Por 50 Y cumple igual No hay problema Esto da 5,050 5,050 No importa Pero en este caso Vamos a trabajar con 100 Que es como un número N Si En este caso Entonces Ya llevamos la respuesta Pero digamos Aún no teníamos la fórmula general Ah claro Entonces lo que vamos a hacer Es ya sacar la fórmula general Aquí lo que estamos haciendo Es Explicando el procedimiento Que hizo Gauss Para encontrar ese Ese resultado Es 5,050 Ahora vamos a encontrarle La fórmula general Es casi lo mismo Solo que en el extremo Derecho Se va a hacer un cambio Ya no van a ser números Sino variables Entonces lo que vamos a hacer es S Sub N Si N en este caso Es cualquier número Cualquier número Es como el límite Si Si me entienden O sea N Es como si fuera un límite Ya les muestro Entonces Imagínense Un límite De N Esto O sea N es el límite De la sumatoria En el caso Del 1 hasta el 100 N Es considerado Como el 100 Entonces S sub N Es igual a 1 Más 2 Más Paréntesis Pueden hacer lo mismo Coger otros cuatro términos No hay problema Más N Minos 1 Aquí ya está el cambio Más N Listo Les voy a explicar rápidamente Qué significa Qué significa eso Si nosotros Intercambiamos A N Con 100 Si Este N Pasa a ser 100 Obviamente Pero qué pasa Aquí 100 Que es N Se resta 1 Cuánto queda 99 Cumple con la anterior Está cumpliendo Entonces no hay problema Usted puede elegir Cualquier Número Digamos Si usted A N Lo coloca como 25 Si Si usted A N Lo coloca como 25 Aquí lo cambia por 25 Y 25 Menos 1 Nos da 24 Entonces Hasta el momento No hay ningún Lómetro Listo Ahora Hacemos otro S sub N Igual Intercambiamos Los valores Como les comenté Entonces ya El N Pasaría aquí Disculpen Listo El N Pasaría aquí Más N Menos 1 Obviamente Y Hacemos lo mismo En el lado Derecho De la pantalla 2 Más 1 Hacemos la suma Que les comenté La suma gigante Entonces que haya 2 S sub N Esto es igual ¿A cuánto es igual? Hacemos la misma Suma Por término Entonces sería N Más 1 Si ven Más 2 Menos 1 Nos da N Más 1 También Más Juntos Suspensivos Y otro Más Obviamente Para indicarnos Que esto sigue 2 Más N Menos 1 Daría N Más 1 Listo Ahora sigamos 1 Más N Daría N Más 1 Ah Disculpen Aquí un fallo mío Aquí no es 2 Sino 1 Porque 2 Menos 1 Nos da 1 Listo Porque Este El signo mayor Es el que Prevalece aquí O sea El número El signo mayor Es el que Prevalece aquí Listo Ya teniendo esto Es casi lo mismo ¿Cuántas veces Se está repitiendo esto? Las N veces ¿Por qué N veces? Se acuerda que Si A N Lo pasamos como A Si A N Le decimos que es 100 Es como decir que Esto se repite 100 veces 25 veces 50 veces Etcétera Según lo que valga N Entonces Teniendo esto 2 S Sub N Equivale a N Por N Más 1 Todo esto Dentro de un término Si reemplazamos Quedaría como 2 Si 2 N Por N Más 1 Y Cumplió Nos dio la fórmula General Listo Entonces Todo esto Fue lo que usó Gauss Para encontrar La fórmula De suma De Gauss Que es Un tema Que se ve mucho En sigma Si En el símbolo sigma Que es sumatoria Y a veces en cálculo Integral Bueno Listo Entonces ahora vamos a ver Unos ejemplos En sigma Si Que es Aquí vemos Que este es el símbolo De sigma N N Quien es N Es el límite Si Y quien es La condición inicial Primero veamos La estructura básica De un sigma Para poder Realizar Estos ejercicios Sin ningún problema N Y Es igual a 1 Sol Y Listo Ya teniendo esta Estructura Se puede decir Veamos Cada elemento Quien es Si Y Es la condición Inicial Como así La condición inicial Y Es la representación Del primer número De la sumatoria En este caso Es 1 Entonces sería 1 Más Aún no sabemos Hasta cuánto Quien es N En este caso N Es la Condición Final Si O Muchos Le pueden decir O Bueno Esto es en programación Significa O Límite ¿Qué quiero decir esto? O sea Que N Es la condición Final de la suma Si digamos Si I es 1 Y N es 100 Estoy sumando Desde el 1 Hasta el 100 Esto sería La estructura básica De un Sign O sea De decir Listo Vamos a ver unos ejemplos Aplicando la fórmula De Gauss Con sign Aquí en este ejemplo Lo estamos Haciendo ¿Quién es el límite? 100 Que es N ¿Quién es la condición inicial? 1 Entonces hagamos La respectiva operación Por 101 Divido en 2 ¿Cuánto nos da esto? Esto nos da 2 sobre 10.100 ¿Cuánto nos da esto? 5.050 ¿Cuánto nos da cuenta? ¿Cumplió? Claro que cumplió No hay problema Y un último ejemplo Donde sea 4 ¿Si? El límite sea 4 Y sea desde 1 Hacemos lo mismo Entonces sería 1 Igual A 4 Por 4 Más 1 Divido en 2 Esto nos da 4 por 5 Divido en 2 Y esto 5 por 4 Nos da 20 Divido en 2 Nos da 10 Si lo hacemos de forma manual Nos daría 1 Más 2 Más 3 Más 4 Hacemos la suma Respectiva 1 Más 2 Nos da 3 3 más 3 Nos da 6 Y más 4 ¿Cuánto nos da? 10 ¿Y cumplió? Y cumplió No hay ningún problema Entonces La fórmula sirve Ahora vamos a ver Unos contraejemplos Porque hay veces Esta fórmula no sirve Entonces En estos contraejemplos Vamos a Ilustrar En qué situación No se va a cumplir La fórmula Para que Ustedes no comentan errores Que es algo Que los profesores Nunca explican Entonces pasemos A los contraejemplos Listo Entonces Volvemos esto Va a ser El contraejemplo Listo Entonces ¿Qué pasa Si en este caso Tenemos Sigma De 7 Pero en vez De ser Condición 1 Que sea Condición Pongamos De 2 ¿Si? Bueno 2 2 Entonces sería 2 igual A 7 7 Pongamos De 7 más 1 Sigue siendo Lo mismo O sea Haciendo la fórmula General General Perdón Por ese ¿Qué? Despiste 7 por 8 Porque 7 más 1 Da 8 7 por 8 Dio en 2 Esto nos da 56 Si no estoy mal Si no estoy mal 56 Dividido en 2 Y esto Nos da 28 Listo Entonces El sigma nos dio 28 Ustedes Algo no dirán Ah bueno Ya nos dio Entonces dejemos Así el resultado En este caso Yo les voy a dar El contraejemplo Para que vean Que no todas A veces La fórmula cumple ¿Qué pasa Si nosotros Sumamos Vamos a tomar Normal 3 Más 4 Más 5 Más 6 Más 7 Si Más 7 Entonces 2 más 3 Da 5 Aquí nos da 9 Listo Más 5 ¿Cuánto nos da? Eh 9 más 5 Nos da 14 Más 6 Nos da 20 Más 7 Nos da 27 Vean Nos dio 27 Vean Algunos Bueno ¿Qué pasó aquí? Aquí nos da 28 Aquí nos da 27 Entonces Si quieren Verificamos En cualquier calculadora Ustedes pueden usar cualquiera Hay fotomat Existe también Una calculadora buena En Play Store O la del celular No hay problema Cualquiera Sime Entonces Lo que voy a hacer Es multiplicar 7 7 más 1 Si Que la original Dio en 2 Vean Me dio 28 No sé si Este Vean 28 Si Nos dio 28 O sea Está bien el signo Hacemos la suma Por si me comí Un 1 O algo Más 5 Más 6 Más 7 Nos da Vean 27 ¿Si? Nos dio 27 O sea No hay ningún error No hay magia Ni nada Es digamos Busca la lógica Ya ahorita Ya ahorita Mientras vamos viendo Verán que vamos Haciendo esa lógica ¿Qué pasa si yo En vez de De esta Le coloco un 3? ¿Si? O sea que empieza desde el 3 Ya no desde el 2 Sino el 3 Que es lo que Da el mismo resultado Obviamente Porque no cambia nada La fórmula no cambia Lo que va a cambiar Es esta suma Ya no va a ser 27 Ya verán Pues 3 Más 4 Ya no es 9 Sino 7 ¿Si? 4 más 0 7 Más 5 Nos da 12 ¿Si? Si, si Perdón Borramos esto Que me estoy A 5 Nos da 12 ¿Si? Nos da 12 Más 6 Nos da 18 Más 18 Más 7 Nos da 25 Vean Nos dio Un número menor Pues Obviamente Tiene lógica Porque entre menos números Nos va a dar un número menor O sea Está teniendo lógica La suma La suma tiene lógica Pero vean Ya no nos da 27 Que estaba más aproximado Nos da 25 Digan algunos Bueno ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa si en este caso En vez de 3 Le colocamos un 1? Como le estábamos haciendo antes 1 Más 2 Más 3 Más 4 Y Bueno Sabemos que este nos da 10 Hasta aquí Va 10 Más 5 15 Aquí nos da 15 Más 6 Nos da Eh Espera Más 6 Más 7 Listo Entonces 1 Más 2 Nos da 3 3 Más 3 Da 6 Más 4 ¿Cuánto nos da? 10 ¿Si? Listo 10 10 más 5 Nos da 15 15 15 Más 6 Más 6 Nos da 21 Más 7 ¿Cuánto nos da? 28 28 ¿Si ven? Y si que verificamos 21 Que fue el último que más dudamos 28 Nos da Si ven que Cuando empezamos desde 1 Si nos da el sigma Hasta el objetivo Vea Cumplió Aquí dirán Ustedes ya estarán sacando sus confusiones Dirán Ah bueno Entonces yo creo que debe ser Desde 1 Siempre O sea Será que el 2 Y el 3 no funciona 4 Tampoco Y dan 1 Bueno Listo Entonces yo les voy a explicar Que es lo que pasa Lo que pasa Es que Si se acuerdan Cuando nosotros Hicimos la La fórmula general O bueno Y Gauss también Hay que Juan Gauss en su momento La inició desde 1 ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros Construimos la fórmula general Si Ya les muestro La fórmula general Si Esa está Cuando nosotros La construimos Si ¿Qué pasa? Nosotros la iniciamos desde 1 Y nos dio la fórmula general Pero iniciándola desde 1 Nunca la iniciamos desde 2 Ni desde 3 ¿Qué pasa? Debe haber una Condición Que es que siempre Y O sea La condición inicial Debe ser 1 El límite Puede ser cualquier Puede ser 5 mil Un millón Infinito No importa Entonces Esto Se puede decir ¿Qué? Porque Un otro ejemplo Coloquemos 5 Y es igual a 1 1 Esto es igual A 5 5 más 1 Dividido en 2 ¿Cuánto nos da esto? 5 Por 6 Obviamente 5 Por 6 Nos da 30 ¿Sí? Dividido en 2 ¿Cuánto nos da? 15 Nos da 15 Si nosotros sumamos ¿Sí? Más 5 Nos da 15 ¿Cómo sabes? Sabemos que esta suma Nos da 10 Y más 5 Nos da 15 Entonces cumple Entonces hasta el momento Está cumpliendo Cumple y cumple ¿Qué pasa? Que no debe pasarse de 1 La i Si se pasa de 1 La fórmula ya no tiene sentido Ya toca de forma manual Entonces En esta lógica Lo que voy a hacer Es lo siguiente Validad ya Es ahí Hacemos que Sigma ¿Sí? Sigma De n ¿Sí? Que ahí Es esta i Sea igual Hacemos la validación Entonces i Si es mayor a 1 Y i Si es igual a 1 Entonces lo que hacemos Es esto Si esto no se convierte En la fórmula La fórmula No sirve O sea la fórmula No sirve ¿Sí? Y Si hacemos esto Perdón Esto Ahora sí Aquí la fórmula Ya Sirve La forma La forma manual Sirve en ambos casos Sirve Y sirve No hay problema Entonces en este No hay problema Y además La forma Manual Sirve Ajá Sirve Y también esta forma Sirve La forma manual La Forma Manual Sirve Como vemos Ambos sirven Este Pero este no Entonces cuando i es mayor a 1 La fórmula no sirve Si i es igual a 1 La fórmula sí nos va a servir Entonces este es un contraejemplo Que muchos profesores A veces se les olvida Comentar Comentar Entonces sirve mucho para que en un futuro No comentan esos errores en un examen o en algo parecido Listo Teniendo esto Promo de Eusil Que Solo funciona si 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 i es igual a 1 Si i es igual a 1 ¿Por qué? Porque cuando nosotros Realizamos esta fórmula La hicimos desde una condición inicial i Es por eso En otro video Vamos ya a ver Otras fórmulas Que son iguales Como La n A la 2 Por n Más 1 Elevado a la 2 Sobre Es 1 Si Esta fórmula es cuando i Está elevado al cubo La vamos a ver en un futuro Para ver como Es su comportamiento Y todo Listo Entonces Para finalizar el video Les quiero recomendar este canal Acá hay un video Por el que Me guie Eso si No muestra lo del sigma Ni nada Pero digamos Hay ejemplos muy bien ilustrados Es un muy Muy buen canal Con mucha Muchos retos matemáticos Aquí está la url Incluso las dejo En la caja de los comentarios El canal El nombre del canal Y el video Que se los recomiendo Que lo vean Es muy bueno Ejemplifica dos Dos casos muy buenos De una pila de mide Y incluso Da otra fórmula También que es Es parecida A la que nosotros Realizamos hoy Entonces Espero que les haya gustado Que hayan aprendido Que es lo más importante Cualquier lugar que tengan Lo pueden comentar En los comentarios Malga la redundancia En los comentarios Espero que tengan Un buen día Y hasta la próxima Pues Chao chao Y hasta la próxima Gracias.